Yo no tengo problemas personales con nadie Yo lo que estoy demostrando es mi talento y peleando por un trofeo Oye como que dice eso Ven echa pa' acá que en ti voy a invertir par de minutos Pa' ponerte a los conejitos sagrados de luto Yo soy tú y no me respondo, digo eso si tú eres atuto Y si respondes no hables de muñequitos, no vi Naruto Esa línea fue hablando con el payaso que vive en ti Así es que te lo tengo que decir Tú soltaste un tema comercial en estos días Que no dio nadie nota y ahora flow concurso A los musicólogos pa' seguir Abusador, porque tú presumes querer mejor Si tú estás quemado y no es por bronceador Al de la mil virtudes yo le pasé planchao Y fue un motor en fase y de frente a mí Aquí no te va a salvar Dragon Soul Porque lo amarramos y alante le dimos Cuando te lo enseñamos y fue que te compungimos El formato tú lo cambias y viene Y qué mala tuya, eso te pasa por te loco a los locos tirando puyas Date una oportunidad en la vida y contigo me mito, sé sincero Pero dámela, vengo de cero También yo soy bacano y se la doy al que la tiene Como por ejemplo, está muy chulo tu papel de camarero en la película Despardo entre mil partículas, yo lo que voy a rapear Quédame sin amíndala, guíndala o sácala sin hazañas ridículas Que al fin y al cabo este sistema se llama terrícola Y nada, mira, se te hizo esto porque yo sé que Tú presumes de una inteligencia que Pa' entretenerte, ¿me entiendes? Pero cógete colores Dice Personalidad distorsionada, nada Que a la misma vez aumenta Pero también yo te lo aplaudo Porque eso fue que llenó tu cuenta El alfa regalando tenis Ahorita sales tú a lo loco a regalar menta Y antes de que tú te adaptes Voy a subirle los niveles que en el trap tú debes rentar Mira, ahora me voy en tu agua Donde tú suene un chin mejor, ¿me entiendes? Mira lo que te voy a hacer, dice así Yo vine a demostrarte que no solo te supero de arreglista Mi duelo no es de género, te reto como artista A mí me emocionan todas las pistas Y si te engancho te dejo sin huevo la ensalada mixta Rompete pa' mí, eso es divertido Tú me llevarás en sonido, pero un bobo si yo escribo Ratón con truco de abatido Eso le pasa a todo el que escucha los panales sin motivo De 40 tú ofreces el recibo Yo a ti te doy 100 pa' que responda y comete de apuritivo Este marrano prive en Jotin Viver Dominicano Y loco parece un Jotin Viver Primitivo Y no me lo cojas personal, dale Solo te la tuve que aplicar, dale Según Dionis Fernández, X, Charlie, Rodrigo Y una banda arena y otra banda car Desmarcadio tu forma de pensar Te apoyo en problemas sociales y luego vende la doble moral Enfasis tú lo que eres un fatal Y este concurso son tus 7 esferas pa' resucitar Bajo el perfil siempre derecho Tú por qué lo pediste, pero antes que tú el respeto Ya yo, yo me siento satisfecho Porque te la puse como nota el avión puesto Y ya no hay que decirte más nada Porque se te ha dicho demasiado Zandy Dexter Music La Romana Represente Buf 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 Gracias.